Una información en vivo, hay bloqueos en diferentes carreteras del departamento. José Elio Alba, ¿qué pasa con los viajes desde la terminal bimodal? Departamento de La Paz, Oruro, Cochabamba y las localidades de Puerto... Nos están informando los altoparlantes en este momento de la terminal bimodal. Buenos días a todos. Como podemos observar y podemos escuchar, confirman que hay bloqueo. Hay bloqueo a la altura del puente de la Amistad al norte, en Puerto Pailas y en Roboré. La terminal terrestre, la dirección de tránsito, a los señores administradores, operadores de las diferentes empresas de transporte, que las salidas a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba... De esa manera que están informando a todos los usuarios, a la gente que desde temprano ha llegado a la terminal bimodal para poder comprar los boletos hacia La Paz, hacia Oruro, hacia Cochabamba. Se le ha informado a través de la instructiva de tránsito de la terminal bimodal que los viajes han sido suspendidos en esta jornada por la carretera nueva. Por la carretera antigua, conversando con la gente que vende boletos aquí en la entrada principal, nos indican que sí, efectivamente, se está vendiendo por la carretera antigua a Cochabamba. Tiene los precios de 140 para La Paz, 60 para Cochabamba, y tiene obviamente un retraso de dos horas más adicionales por las condiciones que están los caminos en la carretera antigua a Cochabamba. Entonces, no hay salida del departamento de La Paz a Cochabamba por la carretera bioceánica, de la misma manera a Trinidad y a Puerto Quijarro. La información confirmada desde la terminal.